Música Iniciaron los trabajos de hormigonado en la calle Santa Rosa en el sector Nuevos Horizontes. Esta vía, que es de principal acceso a la Universidad Luis Vargas Torres por décadas, ha presentado un panorama deplorable, con huecos, lodo y polvo, así lo asegura Bexy González. Cada vez que llega lluvia, se dañan las calles y le ponen solo asfalto y ese asfalto no resiste. Y hay que recordar que esto es una vía de acceso que va a la universidad y pasan toda clase de transporte, tanto pesado como leviano. El Bortiz y Pablo González resaltan que estos trabajos no solo beneficiarán a su barrio y que tuvieron que esperar por esta obra más de 50 años. Tantos años que nos prometieron y nos han prometido hacer un buen trabajo y nunca se ha realizado. Sí, una alegría porque eso es que uno quiere para el tránsito vehicular y una cosa es muy bienvenida por parte del señor alcalde que está trabajando por la ciudad, entonces eso es muy bueno. Le agradecemos mucho porque se ve que ha avanzado, ya que es un material que no se daña fácilmente y también por acordarse de nosotros que siga siempre con su gestión, que el pueblo lo agradece y lo reconoce la gestión que está haciendo. Estamos construyendo la nueva Esmeraldas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!